Casi nueve millones de personas han participado en el programa de intercambio universitario más conocido, el programa Erasmus, desde que fue creado hace ya 30 años. Un aniversario al que se ha sumado la UPV, con la celebración de una jornada en la que han participado los que fueron, son y quieren ser estudiantes Erasmus. Entre los que ya han vivido la experiencia se encuentra el propio rector de la Universitat Politécnica de València. Fue rica en el plano individual, como individuo y personal, y rica en el plano como ciudadano. Como individuo adquieres una serie de competencias y habilidades que solo se pueden adquirir viajando. Capacidad de adaptación a un entorno diferente, ver distintas formas de trabajar, la formación académica que también era buena en la Universidad de Destino, aprender otro idioma. La UPV se incorporó al programa Erasmus en el curso académico 89-90. Desde 1994 ha enviado más de 20.000 alumnos y ha recibido más de 18.000, cifras que la sitúan en una posición de referencia en el ámbito de la movilidad internacional. Hacemos más de 2.000 estudiantes, enviamos 1.800 estudiantes y para lo que es, si eso lo tenemos en cuenta por el tamaño de nuestra universidad, pues salimos la primera de Europa. Es decir, porque las que están por delante son universidades de 70-80.000 estudiantes, 40.000, 50.000, y nosotros una universidad de 28-30.000 estudiantes, pues es la primera que con ese tamaño tiene tanta movilidad. La mayoría de alumnado de intercambio que llega a la UPV en el marco del programa Erasmus procede de Italia, Alemania y Francia, pero en total mantiene acuerdos con casi 700 universidades de 31 países. A mí me parece muy bien, yo me encanta estudiar aquí, es que los estudiantes son muy felices y agradables. Hace dos años cuando tuve la oportunidad y la suerte de irme y tomar esta experiencia fui a Polonia y allí en Polonia conocí SN. Los voluntarios de este país me ayudaron en la integración con la universidad, con la cultura y demás, porque cuando llegas a un país estás un poco perdido y SN es esa asociación de apoyo que te ha ayudado. La celebración del 30º aniversario del programa incluye la exposición Outside, que recoge trabajos de alumnos de intercambio de la Facultad de Bellas Artes y que puede visitarse en la casa del alumno. Las obras recogen, son muestras muy diversas, hay gente que trabaja más con la pintura o formato más clásico como la escultura, el dibujo y un poco sí que recogen también esa idiosincrasia casi de cada país. A nivel artístico un montón de conocimientos que yo no sabía y también profundizar por ramas que aunque nosotros toquemos van por otro lado muy distinto al que nosotros solemos hacer. Por ejemplo las tintas. Me ha servido para fijarme en las diferencias entre países de Europa, entre diferentes países de Europa, como por ejemplo puede ser Reino Unido, un país que ha estado bastante aislado a toda lo que es la cultura católica y todas las culturas religiosas y corrientes que han influenciado tantísimo a ciertas zonas como España, sin ir más lejos, siendo mi país natal. Y me ha servido para poner ciertos factores culturales que tengo muy asumidos en cierta perspectiva. Una mascletá, degustación de paella y actuaciones musicales de Berklee y Valencia Singers y Bangu han cerrado la jornada de celebración de los 30 años del programa Erasmus.